¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer un unboxing de algún producto sorpresa que me mandaron mis amigos de Acemic o Acemic, como le quieras decir Antes de hacer el unboxing les voy a platicar rápidamente y poquito de esta empresa Esta empresa Acemic o Acemic es una empresa china que se dedica a los equipos de audio de alta definición Principalmente a micrófonos Micrófonos para todo tipo de instrumentos Desde violines, cellos, saxofones Sistemas para hacer inalámbrico Tu micrófono alámbrico Microfone para batería Y sistemas de transmisores como sistemas inalámbricos para guitarras o bajos Y también sistemas de transmisores para monitoreo de in-ears En la caja de la descripción les voy a dejar el link de los productos de esta empresa en Amazon Y también el link del producto que vamos a hacer el unboxing Que todavía no les voy a decir que es Porque se perderá la sorpresa Y pues bueno, ya fue mucho bla 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 Vamos a ver que es Amigos, aquí tengo el paquete Así me llegó, está chiquito Vamos a ver que es Está muy bien empacado Tienen aquí su sistemita de Burbujas Estos traen el para que no se golpeen Y vean nada más Que me llegó Es un sistema inalámbrico para la guitarra o para el bajo En mi caso Está muy bonito el diseño Como pueden ver aquí Aquí está Aquí está la marca Acemic O Acemic La verdad está muy bien hecho Me gustó mucho el diseño Y pues vamos a ver que hay adentro Aquí podemos ver lo primero que viene es el manual o el instructivo Viene en varios idiomas para que no botellemos En inglés, alemán, español, francés, italiano Inclusive en japonés Y aquí están los sistemas inalámbricos Como pueden ver La verdad la construcción es muy buena Es de un plástico muy duro Se puede mover así Y no es de esos que se están floje y floje Está muy duro Aquí podemos prenderlo Y también traes un cablecito para cargarlo Ya saben es el cargador universal El 3C Y la esponjita para que lo podamos guardar Bueno amigos aquí tenemos el receptor y el emisor Y solamente tenemos que dejar apretado este botón Vemos que se prende Aquí tiene cuánta batería tiene No sé si alcanzan a ver Las 3 rayitas Y que está buscando el receptor o el emisor Aquí está parpadeando Tenemos este Lo dejamos apretado Y como pueden ver Ya se vinculó Ya no está parpadeando Ya también aquí está el foquito azul La verdad me gusta mucho Y pues vamos a probarlo Pero antes les voy a decir Algunas cualidades de este sistema inalámbrico Si te gusta este tipo de contenido No olvides dejar algún comentario Suscribirte Activar la campanita Dejar un like Y todo eso que me ayuda mucho A que me meta el algoritmo de YouTube Y tenga más alcance Y pues bueno amigos Las características generales O básicas de este sistema inalámbrico son Tiene un rango de transmisión De hasta 30 metros de distancia La latencia de menos de 5 milisegundos Respuesta de frecuencia Desde los 20 hasta los 20 mil hertz Que para debajo queda de maravilla De un sistema de silencio o de bypass Que se activa solamente apretando rápido El botón de encendido del sistema Tiene hasta 4 canales Por si hay más personas usando este mismo sistema No tengan ningún problema de interferencia O puedan conectar varios instrumentos a un solo canal En muy poca interferencia Y lo más importante Es que su carga de la batería Dura hasta 6 horas continuas Por tan solo 3 horas de carga Y pues bueno amigos Vamos a probarlo ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y como siempre Espero que les haya servido Si fue así No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Dejar un like Dejar un comentario Y no olviden Que si quieren adquirir Su sistema inalámbrico De la marca Acemic O Acemic Como le quieran decir Les voy a dejar El link de compra En la caja de la descripción Y pues bueno Eso fue todo por hoy Nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!